Listo. Entonces, por eso el video quería como que lo viéramos con ese enfoque de realmente este negocio se trata de eso, de cuántas personas podemos ayudar, no tanto pensando en yo cuánto gano, claramente qué rico ponernos una meta súper alta, pero realmente el enfoque es si yo estoy ganando una suma de dinero alta, es porque estoy impactando en muchas vidas. Listo. Si mi suma es un poquitito más pequeña, es porque no estoy impactando tal vez en tantas vidas como quisiera. Entonces, el enfoque de hoy, por eso es tan importante entender esto, viéndolo desde el punto de vista de negocio, desde el plan de compensaciones, que pensemos a cuántas personas queremos impactar y cómo las impactamos. Desde verse mejor, desde resolver un problema. Yo siempre lo veo que nosotros, ¿qué hacemos? Hola, Pau, ¿cómo estás? Nosotros, ¿qué hacemos? Resolvemos problemas, ¿cierto? Resolvemos un problema que tal vez la persona tenga en la parte física, que quiera mejorar el aspecto de su piel, que quiera mejorar el aspecto de su apariencia, del tema tal vez médico, tal vez un tema de celulitis, tal vez un tema de inflamación, tal vez un tema de muchas cosas. Pero realmente en lo que más podemos impactar es en los negocios, o sea, en cómo le enseño a alguien a montar su negocio. Hay algo que a mí me encanta, y hay una estadística que dice que cuando en Estados Unidos hace ya, cuando hubo una caída súper fuerte en la economía, la estadística decía que si, digamos, en promedio, las personas hubieran ganado 100 dólares adicionales al mes, eso no hubiera pasado. Y muchas veces vemos 100 dólares como algo, como, como, ah, no, pero pues nada, yo me lo puedo ganar aquí o lo resuelvo por acá, pero realmente el impacto que puede hacer 100 dólares en la vida de cada persona, piense cada una, ¿qué harían ustedes simplemente sabiendo que tienen ese ex tradicional, ¿cierto? Entonces, eso decía la estadística, que si en Estados Unidos las personas hubieran ganado o hubieran tenido 100 dólares adicionales en su cuenta bancaria, no hubiera pasado eso, que fue todo el tema de la caída de la pinta raíz y todo el tema, pues, de los bienes raíces. Entonces, con esa visión del negocio, de poder ayudar e impactar en la vida de la gente, mucho más de dejar de pronto de nosotros desvincularnos un poco, digamos, cuando uno ve el plan de compensación y dice, uy, no, es que yo con 10 mil dólares ya tengo toda mi vida arreglada, claro, pero es que no se trata de tus 10 mil dólares, es a cuántas personas tú le puedes enseñar a ganarse 10 mil dólares. ¿Sí me hago entender? Es a cuántas personas tú puedes ayudar a ganarse lo que cada una esté buscando. Por eso, el negocio es a tu manera, o sea, como el eslogan de Nustin, tu negocio a tu manera, tú decides cómo lo haces, qué tanto tiempo le dedicas, en fin. Entonces, comenzando el plan de negocio, voy a compartirles pantalla. Por favor, me encantaría que si tienen dudas las podamos ir escribiendo y al final las resolvemos ya después de que hayamos como que tocado todos los puntos. Pues listo. Me parece como mucho mejor porque muchas veces resultan preguntas que ya las vamos a resolver y simplemente es cuestión de esperar un momentico más. Entonces, vamos a compartir acá, ya mismo les voy a compartir acá. Bueno, algo fundamental que de pronto, acá hay algunas personas nuevas, que seguro lo van a ver también personas nuevas. Entonces, algo fundamental de esto que vamos a hablar hoy es, Nuskin es una compañía que cotiza en bolsa de Nueva York. ¿Listo? ¿Por qué les comparto esto? Es porque todos los estados financieros son públicos, ¿vale? O sea, no es como que, no es Nuskin que está diciendo que gana, perdón, que gana tanto. No es Nuskin solito el que dice que es que vende tanto o es el que le paga tanto a sus distribuidores. Realmente son, hay entidades que específicamente van y buscan y identifican que realmente sea cierto. ¿Listo? Bueno, aquí tomando Newbion, que me encanta. Bueno, entonces, yo te voy a preguntar eso porque siempre te voy tomando eso. La bebida rosada. Mira, es un producto para la microbiota del intestino. Es un enfoque 100% intestinal, es lo máximo. Ah, bueno, luego me cuento. Luego te cuento. Entonces, bueno, vamos a coger la hojita y vamos a dividir la hojita en tres. ¿Listo? Entonces, en tres no, en dos. O sea, que queden tres espacios. En Nuskin hay tres etapas del negocio. Tú decides en cuál estar. ¿Listo? Entonces, la primera etapa es compartir. La segunda etapa es construir. Y la tercera etapa es liderar. ¿Listo? Vamos a hablar de la primera etapa. La primera etapa en compartir es cuando las personas están afiliadas como representantes de marca. Yo voy a bajarme acá un segundo y les voy a explicar. En Nuskin hay tres formas de inscribirse. ¿Listo? La primera forma es como cliente. ¿Cierto? ¿Yo cómo puedo inscribir a un cliente? Hay varias formas de hacerlo. Número uno, lo puedo hacer todo, lo puedo hacer por call center. Número dos, por la página web. Número tres, que es, siento yo que es la más sencilla, que es por la aplicación de Estela. ¿Listo? Que es tú, que es mandar el link. Mandas el link a la persona ya como cliente y la persona compra. Hay otras formas de mandar los links. Y es que ahí están las dos formas, de cliente o miembro. ¿Listo? Que es la segunda opción de firmar a alguien como miembro. ¿Qué pasa? El cliente va a ver el precio full, o sea, el 100% del valor. ¿Cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Ese cliente que ve el precio full, tú decides si le das un descuento. Desde la app, tú puedes dar un descuento del 5%, del 10%, o del 15%. ¿Listo? Desde la aplicación, cuando tú escoges el producto, ay, le voy a vender un kit de Lumi o una AP24, lo que sea. Al final te dicen, quieres mandar el link con descuento, 5%, 10%, o 15%. Y la misma aplicación lo descuenta. Tú no tienes que, digamos, sumar, restar, hacer nada. Simplemente la aplicación de una, lo descuenta y se lo manda a Tila, por ejemplo, ya específicamente con el valor. Y a Tila le dice, tienes un descuento, Susana te hizo un descuento del 5%, Susana te hizo un descuento del 10%, del 15%. ¿Listo? Queda clara esa parte. Listo. Por ejemplo, clientes podemos tener en cualquiera de los 50 mercados, ¿vale? Tengamos eso súper en cuenta. O sea, yo puedo tener, de todas estas opciones de firmarse, las puedo tener en los 50 países que estamos aquí. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, yo tengo mi cuenta en Colombia, por ejemplo, pero yo tengo clientes en Estados Unidos, en Australia, en México, pues en Colombia, obviamente, y en otras partes. Ahora, la segunda forma de firmar a alguien es como miembro. ¿Cuál es la diferencia? El miembro va a recibir el precio con el mismo precio del afiliado de marca. O sea, de la persona que está haciendo el negocio. Por ejemplo, nuestra recomendación es que nos enfoquemos en dar precio cliente, ¿cierto? O sea, es como un incentivo que nosotros le damos a las personas es hasta que la persona no, ya, no traiga gente, firmémosla como cliente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque va, si quieres, le haces un descuento del 5, le haces un descuento del 10, ¿vale? O del 15. Pero a la final, todos comenzamos como clientes, ¿o no? ¿Cierto? Todos comenzamos como clientes. Entonces, ¿la intención cuál es? Que los firmemos como clientes. Nuskin nos da la opción del afiliado de marca pensando en que tal vez queremos firmar a alguien como miembro para que tenga nuestro descuento 100% y listo. ¿Vale? O sea, va a tener el descuento 100%, va a tener ese beneficio financiero. Pero repito, nuevamente, mis sugerencias que sea cliente hasta que esa misma persona no nos demuestre que realmente va a ser el negocio. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? Súper. Y la tercera forma de firmarse es como afiliado de marca. Por ejemplo, cuando una persona es afiliada de marca, te piden más información en el sistema. Por ejemplo, si es en Estados Unidos, te piden el social security. ¿Por qué? Porque ya es una persona que va a recibir comisiones. Cuando tú firmas a una afiliada de marca, es la persona que va a firmar gente de bajo. Un cliente no puede tener gente de bajo. Un miembro no puede tener gente de bajo. Un afiliado de marca, sí. Porque es la persona que va a pasar los papeles para que le paguen comisiones. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, dime Tila. No. Si alguien lo tengo como miembro, ¿luego lo puedo pasar a afiliada de marca? Exactamente, sí. Tú puedes tener a alguien como cliente, luego pasarlo como miembro. O alguien como cliente, luego pasarlo a afiliada de marca. Como miembro de afiliada de marca, no hay ningún problema. ¿Listo? Ok. Susi, Susi. Yo tengo una pregunta, Susi. O sea, la diferencia entre cliente y miembro es que el miembro no hace el negocio, pero tiene un descuento del 100%. De acuerdo, de acuerdo, Pau. Sí, eso sí. ¿Listo? Gracias. Súper, con gusto. Entonces, y el afiliado de marca, cuando tú le vas a mandar un link a alguien como afiliado de marca, le va a pedir más datos. Ya, ese ya es tipo yo, que quieres hacer el negocio. Exactamente, que quieres hacer el negocio. Entonces, voy a repetir esa parte. Es importante que, digamos, antes de darle todo nuestro descuento a alguien, identifiquemos si sí o si no. Me hago entender. Yo siempre pienso que alguien que ya va a pagar, voy a ponerlo en dólares, porque aquí hay gente que lo va a ver de Perú, acá hay gente de Colombia, de México. Pero, por ejemplo, si alguien ya va a pagar mil dólares, bueno, eso es muy alto, pero si alguien ya va a pagar 300 dólares por algo, es muy probable que pague 330. ¿Me hago entender? Sí. Sí. Entonces, nuestra habilidad no debe ser en dar más descuento. Nuestra habilidad en la venta debe ser en dar más información y encontrar el problema que la persona tiene y cómo lo va a resolver con eso. ¿Sí me hago entender? Porque siento que muchas veces nos desgastamos en decir, mira, y te hago el 15% y te regalo la mascarilla y te regalo la barrita y te regalo todo esto. Sí, pero lo que creo es que cuando una persona va a comprar un producto, si ya va a pagar 300, paga 330. El hecho es que nosotros le mostremos el mega beneficio que tiene comprarnos a nosotros, comprar la tecnología que va a comprar o el producto que va a comprar porque va a resolver su problema. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Listo. Que la estrategia del descuento sea como porque te compró tres cosas y dices, bueno, amiga, te voy a dar el 5% de descuento. ¿Listo? Pero no porque la persona te diga, no, es que no, porque es que, o sea, siento que muchas veces la objeción del dinero es simplemente una objeción de falta de información. ¿Vale? Listo. Vale. Entonces, ya tenemos claras las tres formas de firmar a ti. Ahora, vamos para acá. En estas tres etapas del negocio, que es compartir, aquí la persona es afiliada de marca y esa persona, ¿qué va a ganar? ¿Listo? Número uno, va a ganar el margen entre el precio público y el precio de afiliado de marca, que es el mismo del precio mía. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si una, vamos a hacer acá el ejemplo de lo que es real. Entonces, por ejemplo, si una Lumi en Colombia vale mil, vale un millón quinientos treinta precio público, en el precio miembro es un millón quinientos, ¿cómo fue que dije? ¿un millón qué? No, se van a reír, espérense que yo tengo esto acá. Esto, mi Susi, millón. Está a la hora con el precio. Millón trescientos sesenta y ocho precio miembro. Exacto. Y millón quinientos treinta precio público. Millón quinientos, sí, diez. Listo, entonces, una persona que vende ese producto se gana, un ejemplo, ciento cincuenta mil pesos, por ese lado. O sea, la diferencia entre el precio cliente y precio miembro, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, esa es la primera forma de ganar. Muchas veces es el treinta, muchas veces es el cincuenta por ciento, dependiendo del producto, ¿vale? Bueno, segunda forma de ganar es del cinco al quince por ciento del valor comisionable de venta. Les voy a explicar qué significa esto. Cuando tenemos la lista de precios de Nuskin, Nuskin tiene, pues, el nombre del producto, precio público, precio afiliado de marca, o sea, precio miembro, los puntos que nos da y el valor comisionable de venta. O sea, sobre ese valor comisionable de venta es que yo saco el cinco por ciento o el diez o el quince. ¿Listo? Entonces, cada kit tiene un valor comisionable de venta. Entonces, por ejemplo, si yo le doy, entonces les hago una pregunta. Si yo firmo a Tila como cliente, ¿yo qué me gano? El uno me lo gano, ¿cierto? Si la firmo como cliente. Ok. Y el dos me lo gano, también. Y si firmo a Tila como miembro, ¿qué me gano? ¿Me gano el primero? No. No te lo ganas, pero te ganas el segundo. ¿Listo? Entonces, así tú firmas a alguien como miembro, siempre vas a ganar. Pero aclaro que ganas más, obviamente, si lo firmas como cliente. ¿Listo? Sí. Bueno. ¿Ese porcentaje es neto, por decirlo de alguna manera? ¿O cuando a uno le consignan, les cuentan retención, no sé qué, no sé qué? Sí. En cada país nos descuentan todo lo legal, ¿listo? Todo lo legal para los impuestos y al final del año uno pide la declaración, o sea, para declarar renta o declarar lo que cada uno declara en su país. Nuskin te manda tu certificado tributario. ¿Listo? Ok. Bueno. Ahora, tercera forma de ganar. Es exactamente el 5 al 15 por ciento sobre las ventas del nivel 1 de tus afiliados directos. Les voy a hacer un dibujo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy acá que soy afiliada de marca, ¿listo? Tengo clientes, miembros, ¿cierto? Pero firmo a alguien acá que también es afiliado de marca, voy a ganar de sus clientes y de sus miembros. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Listo. Entonces, en esta primera etapa del negocio, gano de esas tres formas. Tanto por mis ventas directas, tanto por las ventas directas de mis afiliados directos. ¿Listo? ¿Bien ahí? ¿Vamos bien? ¿Súper? Listo. Entonces, en esta primera etapa de equipo yo me puedo quedar toda la vida. ¿Listo? No hay ningún mínimo de ventas. Yo puedo recomendar de vez en cuando, gano. Si tengo una amiguita que quiere hacer, que quiere recomendar también la firmo. Ella también vende, yo gano. O sea, en esta primera etapa no hay ningún límite en cuanto a que tengas tú que hacer algo. Puedes vender un producto un mes, el otro mes no vender nada y está perfecto. ¿Listo? Ahora, sé que acá no estamos solo las que queremos quedarnos ahí, ¿cierto? Queremos, obviamente, llegar también a la segunda etapa del negocio de Nuskin, que es construir. ¿Listo? A ver, yo tengo una duda, Susi. Claro. O sea, digo, yo todavía ni siquiera voy ahí, nomás quiero como estar empapada en el tema. A la persona que tú... Ah, tú estás ahí, tú estás una afiliada de marca. Sí, yo sé, yo sé. Pero me refiero de que todavía no tengo, no he afiliado a nadie. Entonces, yo ya sé que las personas que yo las afilie y que quieren hacer negocio, sus ventas, a mí me van a caer comisiones. Y supongamos que de las que yo pueda lograr que haga negocio y que ellas inviten a alguien más, ¿las ventas de las de más abajo también te caen? Ya te voy a explicar qué es esta segunda etapa. ¿Listo? Ah, ok, me adelanté, perdón, gracias. No, está perfecto, no te preocupes. Entonces, cuando ya empezamos en la etapa de construir, porque lo que me acabas de preguntar, Pau, me encanta, porque ya estoy empezando es a construir mi red de negocio. ¿Listo? Que esa es la parte donde no solamente estoy yo vendiendo y trayendo a personas para que también vendan, sino que ya empezamos a abrir realmente esos canales de distribución, donde no solamente voy a ganar yo por mis ventas directas ni las de mis afiliadas, sino en el volumen grupal. ¿Listo? Ok. Que es en la etapa de construir. Para llegar allá a construir, yo debo volverme representante de marca. ¿Cómo me vuelvo representante de marca? Tengo dos formas de lograrlo. La primera forma, voy a subirme acá un poquito, entonces. La primera forma de lograrlo es hacer 2.000 puntos en un mes, ¿cierto? ¿Y cómo son esos 2.000 puntos en un solo mes? Deben ser de esta forma. Perdón. 1.000 puntos en tu nivel 1 y 1.000 puntos en tu profundidad. Voy a hacerles un dibujo a lo que se refiere esa profundidad. Entonces, por ejemplo, si aquí está Pau, vamos a ponerle ejemplo. Pau trae a una afiliada de marca. Perdón. Perdón, 1.000 puntos en uno es 1.000 puntos, o sea, es como mi venta personal. Exacto, tu venta personal. Lo que has mandado tú a tus clientes y a tus miembros. Voy a ponerlo acá entre paréntesis. Clientes y miembros. ¿Cierto? Entonces, una afiliada de marca que hay otro cliente, entonces, la sumatoria de todo esto en profundidad no me cabe más, pero, bueno, un cliente no puede tener gente bajo, afiliada de marca, y así. O sea, todo lo que está en profundidad es que sume 1.000 puntos más. Ok. ¿Listo? Y ahí sumamos. Pero si yo sumo los 2.000 puntos o 3.000 entre clientes y miembros, ¿ahí también sería representante de marca o no? También, exacto, sí. Y la segunda forma de hacerlo es que te tomes 2 meses, ¿cierto? Y en el primer mes, haces 1.000 puntos. Tanto te puedes sumar profundidad y frontalidad. Y 1.000 puntos en el siguiente mes. ¿Listo? ¿Qué es lo mejor? Que en la aplicación nos dice cuánto llevamos para completar el objetivo. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Súper. Bueno, ahora me voy a devolver acá. Entonces, ya todas nos volvimos representantes de marca. Lo máximo, sigo ganando del margen, sigo ganando del 5 al 15%. Todos los primeros tres puntos del compartir, los sigo ganando. ¿Listo? Ahora abro como un candadito. ¿Listo? Que yo lo muestro como un candadito, que es la cuarta forma de ganar y es los bloques constructores. ¿Listo? Entonces, Pau, ahí viene tu respuesta. Si ganas, si ganas del 5 al 25%. Y en el sistema, en el sistema no, en la aplicación, tú le haces seguimiento a eso todo el tiempo. Les voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, esos bloques constructores, ¿qué son? Es la sumatoria del volumen de tus afiliados de marca, clientes y miembros. ¿Listo? Entonces, cada 500 puntos es igual a un blog. Y cada bloque va aumentando el 5, 10, 15, 20. Les voy a mostrar cómo es para que lo puedan ver acá. Entonces, por ejemplo. Entonces, acá están los bloquecitos. Ya, esperense a ver. Entonces, aquí en el sistema, cuando ya sean representantes de marca, en el sistema, a uno le va mostrando cuánto lleva de bloques. ¿Listo? Entonces, es súper chévere porque les voy a poner un ejemplo. Si uno, en Colombia, si con tu organización, haces, por ejemplo, 10 bloques. 10 bloques son 5,000 puntos. Te ganas 3 millones de pesos. Solo en esa forma de ganar. Te hablo, por ejemplo, en Pau. Son más o menos 800 o 900 dólares. ¿Listo? Ok. Entonces, ya aquí en esta segunda forma de ganar es la sumatoria de todo el volumen que te suman tus afiliados de marca, tus clientes y tus miembros. ¿Listo? ¿Cómo vamos a estar ahí? Bien. Súper. Entonces, a medida que se vayan aumentando esos bloques, más porcentaje voy ganando. ¿Vale? ¿Listo? ¿Listo? Sí. Ahora, por eso a mí me parece tan importante, equipo, porque es que aquí nos suma. Por eso yo les hago aquí como un énfasis en el seguimiento. A ver, perdóname, ¿verdad? Si entendí, ¿sí? Sí. O sea, supongamos que un bloque es, hay bloques constructores del 5 al 25, la sumatoria de la marca, clientes y miembros. O sea, es un bloquecito como si yo tengo debajo de mi obra de representantes de marca, como todo ese bloque, ¿así? No, el bloque es la sumatoria de todos. Por ejemplo, te voy a poner acá. Vamos a ver acá este dibujito. Entonces, por ejemplo, aquí está, voy a poner el ejemplo, aquí está Susy, ¿cierto? Ajá, sí. Y Susy tiene, ya les voy a explicar acá una cosa fundamental, y es que en liderar van todos los representantes de marca. Por eso, por eso acá es importante saber que van todos los afiliados que aún no son representantes de marca. ¿Listo? Todos los clientes y todos los miembros. O sea, ¿qué significa? Las personas que yo tengo acá afiliados de marca que están calificando a representantes de marca me suman en mis bloques constructores. ¿Listo? Hasta que, por ejemplo, hagamos de cuenta que yo tengo aquí a, voy a poner el nombre, a Tila, ¿cierto? Sí. Entonces, este mes Tila hace mil puntos. Me suman mis bloques constructores, ¿cierto? Tengo aquí a otra amiga que se llama Caro, que está calificando hace mil puntos. Me suman mis bloques constructores. Tengo aquí, por ejemplo, a Pau, que está calificando hace mil puntos. Me suman mis bloques constructores. Tengo aquí toda mi red de clientes. Allá, llégueme. Que yo, por ejemplo, siempre me pongo de meta entre clientes y miembros hacer ventas de dos mil puntos. Me suman mis bloques constructores. ¿Listo? Ahora, cuando Caro o cuando Tila haga, cierre los otros mil puntos, ya Tila se vuelve, ¿qué? Representante. Exactamente. De marca. Se vuelve representante de marca. Y cuando Tila cumple el requisito de volverse representante de marca, me pasa para acá y ya ella es una representante de marca mía y yo me convierto en socia oro. ¿Listo? Sí. Y yo, de todo lo que Tila haga con sus clientes, ¿cierto? Con sus miembros y con sus afiliados de marca en calificación, ¿cierto? ¿Me siguen ahí? Todo el volumen, todo el volumen que Tila haga en sus bloques, porque estos son los bloques, ¿verdad? ¿Sí? Todo lo que Tila como representante de marca, ya todo lo que ella haga como representante de marca con sus afiliados de marca, clientes y miembros, yo voy a ganarme el 5%. ¿Listo? ¿Me siguen? Sí. Sí. Ahora. O sea, uno se gana el 5% de todo lo que haga un representante de marca cuando tú eres oro. Exactamente. O sea, cuando tienes a una personita ya debajo tuya, ya tú ganas todo lo que esa personita que entró contigo en negocio, se volvió representante de marca, ganas el 5% de todo lo que ella haga. ¿Así yo todavía no soy representante de marca? No, porque el hecho de que, o sea, tú ya eres representante de marca. O sea, el requisito es, para ser oro, tú eres. Tú eres representante de marca y ella le enseñaste a volverse representante de marca. Ah, sí, 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 claro. ¿Listo? Entonces, una cosa súper importante. Ahora, vamos bien ahí. ¿Vamos bien ahí, claro? ¿Sí? Sí, no vayas a borrar eso porque al final la tomaron pantallada. Sí, imagina, yo le tomo foto. Entonces, quiero ser aquí súper empática en algo que me encanta y que me encanta del plan de compensación. Es, yo me gano el 5% en la parte de liderazgo. O sea, esta parte es clave porque ya les voy a contar el panorama en grande de esa parte. ¿Listo? Pero ya voy para allá. Pero yo, por ejemplo, de Tila, yo me gano el 5%, ¿cierto? De sus ventas, clientes, miembros, afiliados de marca, que aún no son representantes de marca. Ya les voy a contar. Cuando ya forme gente, ¿qué va a pasar? Y, o sea, de todos sus bloques, pero aparte de todas las ventas directas que Tila haga, ¿qué me gano? ¿De todas las ventas directas? Sigue, sigo ganando adicional. De todo lo que Tila haga en su primer nivel, sigo ganando del 5 al 15%. ¿Me sigue? ¿Y en qué varía que sea el 5, el 10 o el 15? Dependiendo del volumen, Tila. Entonces, por ejemplo, hay una tablita que es la siguiente. Entonces, la voy a poner aquí en un ladito. De 250 puntos, ganas el 5%. Ah, ok. De 500 puntos, ganas el 7.5. De 1,000 puntos, ganas el 10. De 2,500 puntos, ganas el 12.5. Y de 5,000 puntos, ganas el 15. O sea, que si yo vendo 700 puntos, tú te ganas de mis 700 puntos el 7.5. Exactamente. Ok. Entonces, voy a irme acá a otro ejemplo. Entonces, si yo acá tengo, yo soy representante de marca, Susy, ¿cierto? Y yo tengo a Tila, ya como representante de marca. Yo, ¿qué gano de Tila? ¿Me estás preguntando? ¿Me preguntas? Sí, sí, sí. Para que ya, sí, Tila a ti. Exactamente. Te ganas el 5% de mi bloqueo, es decir, de mis clientes, de mis afiliados. Ajá. Y de, ¿qué? De mis clientes. Miembros. De mis afiliados de marca. Miembros. Todos los miembros y todo el volumen. Ajá. Eso. Y te ganas, depende de lo que yo venda, pues el porcentaje que acabas de decir. Entonces, si vendes 5,000 puntos, te vas a ganar el 15% de lo que yo vendo. Exacto. De todos los clientes y miembros directos tuyos, gano del 5 al 15%. ¿Listo? O sea, que realmente yo de un afiliado de marca o de un representante de marca, voy a llegar a ganar, puedo llegar a ganar hasta un 20% aquí. ¿Sí me hago entender? Yo les pongo un ejemplo. La persona que está arriba mío, ¿cierto? Suzy. Y arriba mío está Liz Me. ¿Cierto? Yo sí o sí, todos los meses, vendo 2,000 puntos en mi primer nivel. O sea, ella ya gana más o menos el 12.5, bueno, 2,500 puntos como el 12.5 de mis ventas directas. Más todo lo que es mi organización. ¿Listo? Entonces, ya les voy a poner ahorita un dibujito explicando esa parte para que tengamos en claro el potencial que tenemos de enseñarle a alguien y duplicar el trabajo con ellos, ¿vale? Entonces, Pau, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Bien, bien. Yo ahorita, antes de que se me olvide, Susy, de los 50 países donde está Nuskin, ¿está España? ¿está Madrid? Sí, sí, sí está, Pau. Ok. Sí. Entonces, ahora, por ejemplo, Tila llega y dice, Susana, yo me voy para París, mejor dicho, me voy a poner esa camiseta estos cuatro meses y nos vamos para París. Entonces, resulta que Tila va a traer a qué, a otros representantes de marca, ¿cierto? ¿Vamos bien? ¿Cierto? Entonces, yo voy a ganar el 5% del volumen de los bloques de esos representantes de marca que también trae Tila. ¿Me siguen? Sí. Y este mismo ejercicio se hace hasta la sexta generación de todos los representantes de marca. Y por eso hago tanto énfasis en que Nuskin es la compañía que más paga a todos los distribuidores de toda la industria de mercadeo en red. ¿Listo? O compañías tan grandes como otras, como Anway, que llevan muchísimos años, pagan hasta la tercera generación y van bajando el porcentaje en profundidad. Nuskin no lo hace. Nuskin nos paga exactamente el mismo porcentaje. Hasta la sexta. Nuskin, que eso es tremendo, equipo. Les voy a mostrar por qué. ¿Listo? ¿Ahí vamos entendiendo el concepto? Sí. Súper. Voy a, antes de pasar a explicarles como la magnitud del negocio, de, digamos, de pensar, bueno, cuántos socios quiero en todo el mundo, en todo el mundo de Nuskin en esos 50 países. Antes de eso, voy a contarles la otra forma de ganar en esta parte de representante de marca, que es la quinta forma, que son los viajes de éxito. En este momento, todas, por ejemplo, tanto Tila como Pau, que también está acá, y la gente que se conecte a verlo después, pueden calificar el viaje de éxito nacional. ¿Listo? ¿El de México o cuál? El de México, Pau, exactamente. ¿Listo? Todas pueden calificar, Tila, tú puedes calificar el tuyo también de Colombia. Es un viaje nacional, hay unos requisitos para hacerlo, ya por interno lo podemos hablar puntualmente, que hay que hacer estos cuatro meses. ¿Listo? Sí, ese y lo de París que tampoco sé, pero luego me lo cuento. Y el de aquí, exacto. Entonces, aquí, sexta forma de ganar como en la parte de liderar, y la séptima es el de el viaje internacional. Viaje internacional. Que en este momento, pues, es París. Bueno, entonces me voy a pasar acá. Entonces, quiero que nos visualicemos en el mundo. ¿Listo? ¿Listo? Voy a hacérselo así como se lo dibujo a mi hija, pues, un poco chistoso, pero no importa. Chan, 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 bueno. Nuskin está en 50 países, ¿verdad? Vamos a abrir un país en los próximos meses que se llama India. Les digo, es el país más grande en la industria del mercadeo en red. Y todos podemos ser parte de esa apertura. ¿Listo? No hay que viajar a India. No tenemos que ir a llevar producto a India. Es empezar con nuestra mente a atraerlo. A decir, yo a quien conozco que de pronto conozca a alguien en India. Yo a quien conozco que de pronto tenga relaciones con gente allá. ¿Sí? ¿Me siguen? Donde ahora nuestro trabajo, ¿cuál es? Es que esa persona que tal vez conoce gente en India, o es alguien de la India que viva, tiene, esta persona tiene que vivir ya actualmente en alguno de estos 50 países. ¿Listo? Porque yo, yo, si hagamos de cuenta Martica es de la India. ¿Listo? Yo hablo con Martica. Le digo, Martica, esta es la oportunidad para abrir tu país. Empieza a usar tus productos, empieza a usar Nuskip, empieza a tener tu testimonio para que cuando abra el mercado, ya tengamos tu cambio, ya tengamos tu testimonio, ya tengamos tu resultado. Martica, haz de cuenta Martica, es de la India y vive en México. Martica, volvámonos rubis en México, volvámonos diamantes en México, para que cuando abra India, tú ya cuentes tu historia a tu primo, a tu tío, a tu abuelo, a tu hermano, a toda tu comunidad de la India. ¿Sí me hago entender? Entonces, abrir el país, claro, podemos esperar cuando abra y empezar a vender allá. Pero no tenemos que esperar hasta allá. Podemos empezar desde ya a buscar gente de la India en los países que ya pueden comprar Nuskip. ¿Listo? ¿Y más o menos cuándo abren? Tila, va a abrir el otro año. No nos han dicho exactamente el mes, pero es en los próximos meses, prontos, pronto. Ok. Entonces, tenemos una oportunidad enorme. Ustedes se imaginen, miren, yo les voy a mostrar aquí mi mapa de sueños. ¿Sí ven ahí el Tak Mahal? Miren acá. Ahí lo tengo. O sea, digo, Dios mío, vamos a buscar gente en la India que, o sea, es pedirle a Diosito, a lo que cada uno crea, que nos vaya guiando en ese camino para encontrar gente allá. O sea, imagínense uno en Colombia trabajando y teniendo personas en esos países. Si me hago entender, es una tremenda oportunidad. Entonces, por eso quería como contarles esa parte, ¿por qué? Porque hagamos de cuenta que aquí está Pau, ¿cierto? Y Pau dice, Susi, yo me voy para París también, así como Tila, como todas. ¿Cuál es el trabajo? Vamos a buscar a cuatro socios que se vuelvan representantes de marca, ¿cierto? Bueno, pues están, se vuelvan representantes de marca. ¿Yo qué voy a ganar? ¿Saben qué? Voy a agregar, me perdonan, voy a agregar aquí, para explicarles ya más a fondo el plan de compensación. De una vez voy a agregar aquí las seis líneas. Las seis líneas. Entonces, hay seis RMs. Ahora, ¿yo qué voy a ganar de cada uno de esos representantes de marca? Ese representante de marca, como mínimo, la idea es que para que cada uno gane y duplique su ingreso, haga 3,000 puntos, ¿cierto? ¿En primer nivel? Ojalá. O como sea. Ojalá, ojalá fuera en el primer nivel, pero en totalidad con su equipo, ¿listo? En total, o sea, como sea, ok. Exacto. Pero bueno, pero buen punto, ojalá fuera en el primer nivel. 3,000 puntos, 3,000 puntos, 3,000 puntos. ¿Listo? Y lo que acabas de decir tú, Pao, es, ojalá, y voy a ponerlo en un ejemplo chiquitito, ojalá que de esos 3,000 puntos, 1,000 puntos vengan de su nivel 1. Ok. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso va a hacer que esa persona gane más y obviamente tú también. Porque aquí todo es duplicación, o sea, todo es, yo enseño a que los otros hagan lo que yo también estoy haciendo para yo ganar más. Claro. Entonces, lo voy a poner acá, 1,000 puntos. Y a medida que vayamos, y a medida que vayamos teniendo más tiempo en el negocio, ojalá lo aumentemos a los 2,500. O sea, que se nos vuelva un hábito saludable en nuestro negocio, tener clientes, clientes que nos permitan, clientes y reconsumos y un muy buen seguimiento, que tengamos gente que nos reconsuma 2,500 puntos por mes. Ese es el panorama ideal. Vamos a hacerlo en los dos panoramas. Entonces, 1,000 puntos. Por eso tú hablas mucho del tema ahorita, Susi, de las suscripciones, ¿cierto? Sí, total. Porque es que les digo, equipo, la diferencia es lo que les quiero mostrar en números. Yo les digo, yo no soy financiera, pero a mí los números me gustan mucho. O sea, si me entienden, a mí me encanta el tema de las estrategias. Porque siento que Nuskin nos da como todo y de nosotros depende qué aprovechamos y qué no, ¿cierto? Entonces, para mí, esta es como una primera estrategia ideal. Que la persona tenga el hábito de hacer 1,000 puntos en su primer nivel. Para las que llevamos más tiempo, yo las incentivo o les muestro el tema de hacer 2,500 puntos en el primer nivel. Porque esto incluye nuestras ventas de máquinas, incluye nuestras suscripciones y eso, equipo, nos hace volvernos mejores en seguimiento. ¿Me hago entender? O sea, si mi objetivo es hacer 2,500 puntos en mi primer nivel, me hace volverme una tremenda en seguimiento. En darle valor agregado a nuestros clientes. Pero bueno, eso es otro tema. Ya vamos a terminar acá. Entonces, ¿qué ganancias tengo? Tiene, por ejemplo, Paula al tener 6 socios que cada uno en su volumen haga 3,000 puntos de los cuales 1,000 vengan de su primer nivel. Entonces, Pau por su cuenta va a vender Pau por su cuenta va a vender a sus clientes, a sus miembros. ¿Listo? Pau por su cuenta va a tener su margen de ganancia, va a tener su comisión. Todo esto es la parte del liderazgo que es aparte. Entonces, esto es Pau. Pau va a ser, yo te pongo un ejemplo, Pau va a ser sus 3,000 puntos. Lo mismo, 1,000 puntos en su nivel 1. ¿Listo? Así. Lo mismo que ellos, 3,000 puntos. Ella con sus clientes, con sus miembros, con sus afiliados de marca en calificación. Y listo. Suscripciones y todo lo demás. Entonces, lo primero es que Pau va a ganar el 5%, perdón, del 5% al 15% de su nivel 1. No, lo voy a hacer como ahorita, perdón, disculpen. Ya. Lo primero es 30% del margen, ¿cierto? Que es X suma de dinero. O sea, yo no sé Pau cuántas va a vender, cuántas no, pero ya ella tendrá eso claro. Segundo. O sea, ese 30% es del total de las ventas con mis clientes y miembros. No, mi Pau, ese margen es la diferencia, esa primera forma de ganar es la diferencia entre el precio cliente y el precio miembro. Ya. Ok. ¿Listo? O sea, que ahí me conviene vender más como precio cliente. Claro, total, siempre. O sea, ojalá uno tenga como eso grabado, tatuado. Nuskin nos ha hecho muchas charlas para eso, para que nos volvamos vendedores, o sea, vendedores no, pues, pero que nosotros podamos recomendar el producto a precio cliente. ¿Listo? Listo. Ahora, Pau también, ese margen es X valor, hagamos de cuenta que vendió 5 máquinas, 2 máquinas, no sé, pero ahí ya está, se van. Ahora, la segunda forma de ganar es del 5 al 15% de sus ventas directas, o sea, de su nivel 1. ¿Ella cuánto hizo? 1,000 puntos, ¿cierto? O sea, que en promedio por esos 1,000 puntos, ella, cuando no hace 1,000 puntos, se gana 10%, 100%, o sea, que estamos hablando aproximado de 100 dólares. ¿Vamos bien ahí? Sí. Una duda, o sea, digamos, el primero que es el margen es como mi ganancia que yo vendí una máquina, entonces me gané, bueno, qué sé yo, 200,000 pesos, ¿cierto? Exacto. La segunda parte es como lo que Nusky me va a pagar por los puntos, entonces como el cuadrito que tú hiciste arriba de 7.5, no sé qué, tatatatata, ¿sí? Exactamente. ¿Listo? Listo. Ahora, la tercera forma es del 5 al 15% del nivel 1 de mis afiliados directos. ¿Quiénes son esos? Estos de acá. El RM. Exacto. Estos directicos de acá, entonces Pavo hizo 6,000 puntos, ¿cierto? Porque son 6,000 puntos cada uno, exacto. 6,000 puntos se gana el 10%, o sea, 600 dólares aproximados. ¿Listo? Susi, que te hago la pregunta. O sea, es del 5 al 15%, no solamente es de los afiliados de las marcas, sino también de mis representantes de marca. Sí, todos tus afiliados directos, sean representantes o se queden como afiliados toda la vida. ¿Listo? Perfecto, gracias, Nuzú. Súper. Ahora, cuarta forma de ganar, los bloques, ¿cierto? ¿Cuántos bloques hizo Pavo ella, ella, con sus clientes, con sus miembros y todo? 3,000. ¿Hizo 3,000? Exacto, aquí, 3,000, porque estamos como duplicando lo mismo que ella hizo, va a ser con su gente. Entonces, ella hizo, con sus bloques, hizo 3,000, o sea, las ventas de ella, con sus clientes y miembros, 3,000. ¿Vamos bien ahí? No. Pues, más o menos. No, ahí me confundí, perdón. O sea, los bloques, yo pensé que los bloques eran al mercado afiliados. Sí, los bloques, o sea, cuando uno hace los bloques constructores, no incluyen los RM, o sea, cuando el RM ya hizo sus 2,000 puntos, ya pasa a la parte de liderazgo, que es la sexta forma de ganar. ¿Listo? Ok, entonces los bloques son de mis clientes o miembros. Y de tus afiliados que aún no son representantes de marca. Ok. ¿Listo? O sea, todos los que están en calificación, entonces trajiste a Martica, mientras Martica completa los 2,000 puntos, esos 2,000 puntos entran en tus bloques. Ya, y para ser representante de marca, tienes que ser, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuántos puntos? 2,000. 2,000, ok. Exacto. O sea, que en este momento, yo, pues como yo soy renueva, yo para ti solamente soy un bloque. Tú para mí eres bloque. Ok. Tú para mí en este momento representas un bloque. Unos bloques, pila, unos bloques, no uno, vamos por más. Sí, 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 no, pero es que llevo una semana. Una semana, exacto. Ay, yo te preocupes, yo llevo 15 días, estamos igual. Están igualitas, entonces me encanta porque son, son preguntas reales que, que son importantes de resolver, ¿sí me entienden? Sí, claro. Llevo una semana y entraste de cambio de su vida. O sea, mejor dicho, el trabajo doble. Entonces, Pau hizo, en este ejemplo, 3,000 puntos con sus clientes, con sus miembros, y con sus afiliados de marca, que aún no han completado sus 2,000 puntos para ser representantes de marca. ¿Me siguen? Ok. Sí. Listo. Entonces, eso, ¿qué le da a Pau cuando hace esos 3,000 puntos? Ya te digo, un momento, para decírtelo. Bueno, voy a sacarlo como en dólares aproximado, quiero que eso es como un aproximado, o sea, seis bloques, son como, son como 300 dólares. Más. ¿Listo? Ahora, vamos para la quinta forma de ganar. ¿Cómo se puede ganar? ¿Cómo se puede ganar? ¿Cómo se puede ganar? Porque estoy ocupada, no lo que se puede ganar. Y esa quinta forma de ganar es, ahora sí, los 3,000 puntos que hicieron todos los representantes de marca de Pau. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, 3 y 3, 6 y 3. Con 18, son 18,000. Exactamente. Entonces, Pau tiene aquí 18,000, bueno, en liderazgo, con todos sus RMs hizo 18,000 puntos y te pagan el 5%. Entonces, 18,000 puntos por el 5% son 900 dólares. O sea, ¿cuánto se ganaría Pau por tener seis socios? Que cada uno haga 3,000 puntos, se ganaría. El margen de Pau de venta que depende de Pau que tanto vaya a vender. ¿Listo? Que ese es un número que depende de cada persona. No es algo estable y constante. Depende de cada persona si vendió a precio miembro, a precio cliente, margen, no lo sé. ¿Listo? Segunda forma, 100 dólares de sus 1,000 puntos directos. Tercera forma, 600 dólares por los 1,000 puntos de todos sus RMs directos. Cuarta forma, 300 dólares por sus bloques y 900 dólares por los bloques de su equipo. O sea, 900 más 300 más 600 más 100 más las ventas que ella haya hecho. En promedio estamos hablando de 2,000 dólares. ¿Listo? ¿Me siguen ahí? Pero son 1,900 o estoy mal. Sí, 1,900, pero digamos más las ventas que tú hagas. Ah, sí, las cierras en 2,000. Más o menos, como para cerrar 2,000. Ahora, vamos a verlo desde este punto de vista a largo plazo, que es lo que yo les quiero dejar hoy de este taller. es el pensamiento a largo plazo que les comparto. Para mí fue como, yo me acuerdo exactamente en el momento que yo entendí esto. se los digo, fue tan, fue como tan revelador para mí, que yo me acuerdo exactamente en el momento que lo entendí. porque una cosa es que me lo hayan explicado, ¿cierto? Y muchas veces no lo entendía. Pero me acuerdo exactamente en el momento que lo entendí, iba hablando con una socia mía en el carro, que ella entendía mucho más que yo. Entonces, ella empezó a decir, ella es una socia directa mía, y me decía, Susi, es que mira, hacemos esto con esto, y ya les voy a explicar específicamente. Y ahí fue como, fue como tan revelador, que me acuerdo exactamente en qué calle íbamos en Bogotá, en su carro, pasando por qué hotel. O sea, me hago entender, son momentos en la vida que como que te marcan, que yo dije, fue pucha, esto es demasiado grande. ¿Sí? Entonces, espero que este sea su momento. No, mentira, estoy molestando. Pero yo se los comparto siempre, y ya cada uno en su momento lo va a ir como interiorizando de corazón, o sea, de verdad. ¿Listo? Entonces, cuando hagamos de cuenta, vamos a hacer este ejemplo con Tila. ¿Cierto? Tila empieza a traer a su gente. Voy a poner seis o más. O sea, uno puede tener cuantos quiera romper. Vamos a poner seis. Y resulta que Tila dice, bueno, yo voy a empezar a que esta persona traiga a cuatro. ¿Veis? Y que traiga a cuatro, y este a cuatro, y este a cuatro. ¿Cuántos van en este momento? Tila por cuatro, veinticuatro, treinta. Exacto. Aquí van veinticuatro, y aquí van seis. Seis. Y si cada uno de estos trae a cuatro, ¿Cuántos serían? Veinticuatro por cuatro, son noventa y seis. ¿Cierto? Sí. Y si esos noventa y seis traen a cuatro, son trescientos ochenta y cuatro. Y si esos trescientos ochenta y cuatro traen a cuatro, son mil quinientos treinta y seis. Y ahí solo vamos en la quinta generación. Me hago entender, nos falta una. Y si esos mil quinientos treinta y seis traen a cuatro, estamos hablando de seis mil ciento cuarenta y cuatro. ¿Listo? O sea que si sumamos cada uno, estamos hablando de trescientos ochenta y cuatro más noventa y seis, más veinticuatro, más seis. Estamos hablando de aproximadamente nueve mil ciento noventa líderes. ¿Cierto? Cada uno haciendo sus tres mil puntos, sus tres mil puntos, sus tres mil puntos, con sus clientes, con sus miembros, con sus afiliados de marca, que vayan formándose como representantes de marca. resulta que solo de esos, hagamos de cuenta que de esos nueve mil cien, solo el diez por ciento realmente lo hicieron. estamos hablando de nuevecientas y diez personas. ¿Cierto? Que cada una de ellas haga, espérense, ya les voy a poner acá, seis, sesenta, seiscientos, y seis mil. ¿Listo? Yo quiero que nos enfoquemos en este número inicialmente. ¿Listo? Sesenta representantes de marca. ¿Los tuvo que traer Paola? Ella directamente. No. No. Exacto. No. Pao, Pao que traiga seis. Pao que traiga seis. Exacto. Pao, tráete tus mejores seis. A tus mejores. O sea, los que tú digas, pucha, yo quiero trabajar con ellos, yo quiero trabajar con ella, porque es muy pila, muy inteligente, yo quiero trabajar con ella. ¿Listo? Que cada uno, que cada de esos sesenta, cada uno haga sus tres mil puntos. ¿Cuánto da? Sesenta por tres mil. Son. Ciencientas mil. Ciencientas mil. Ciencientas mil. Exacto. Y a ti te pagan el cinco por ciento. O sea, estamos hablando de nueve mil dólares. Hombre, wow. ¿Creen que no? Los escuchan bien. ¿Creen que no? Es harto. O sea, es un muy buen ingreso. ¿O no? Y aquí no estamos sumando, Pao, ni que tu cinco del quince por ciento, ni que tu margen. No, eso es adicional. Exacto. Esto es como en la parte de liderazgo. Y aquí les quiero dejar este mensaje a las mamás. Esto es heredable a hijos y nietos. Tu código con Nuskin es heredable a hijos y nietos. ¿Listo? O sea, que si tú ya no estás en esta tierra, tu hijo al que le vas a heredar el código, va a tener esas sesenta representantes de marca, o esos seiscientos representantes de marca, o esos seis mil representantes de marca. ¿Listo? Y él va a poder heredar ese negocio y luego se lo va a poder heredar a sus hijos también. Saquen lo que hacemos hoy. No es algo que, ay, es que ya de pronto en cinco años ya no lo voy a hacer. No, no se salgan de la fila. O sea, es como mi mensaje que les doy de corazón. ¿Vale? Retos vamos a tener, sí, pero mientras tengamos la imagen en grande de lo que queremos, superamos todo lo que necesitamos. ¿Listo? Primer paso, si esto, si queremos esos tres mil, esos sesenta socios, próximo viaje de éxito, París, ve tú. Y al que le sigue, lleva tus seis. Y te estás ganando eso. ¿Listo? ¿Me hago entender? ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. ¿Cómo llegamos a estos sesenta RMs? ¿Listo? Como decía Tila, trae a tus mejores seis. Pero les voy a contar algo. Va a pasar que una sola línea tenga sesenta. ¿Sí me hago entender? Va a pasar que puedo tener yo tres, cuatro, cinco y seis. Pero va a pasar que esta personita que está acá, les voy a poner un ejemplo de Abril. Abril está nada de llegar a esos sesenta. ¿Sí me hago entender? A sesenta representantes de marca. O sea, que se vuelva, ayuda a que la gente se vuelva diamante azul. A que suba a título, a que tenga sus viajes, a que puedan tener más volumen. ¿Listo? Por ejemplo, si tú tienes a otro, a Tila, listo, Tila, vamos por tu diamante azul. Normalmente, un diamante azul en título tiene aproximadamente sesenta, entre sesenta y setenta representantes de marca. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, vamos por los sesenta, pero cuando tú le ayudes a esas personas a lograr eso mismo que tú, ¿qué va a pasar? Pues vas a tener un montón de sesenta. Exacto. O sea, vas a tener, con que tengas, con que tengas seis de sesenta, ¿cierto? Seis por sesenta, estamos hablando de trescientas sesenta personas, líderes, que están trabajando. ¿Sí me hago entender? Equipo, entonces, vamos por esos sesenta y quiero que cada una se ponga a la meta, decir, Susi, lo quiero lograr de aquí a dos años. Yo quiero que cada una piense en qué negocio uno se puede ganar nueve mil dólares. Y quiero aclararles, netos para ustedes, yo sé que de pronto aquí algunas han tenido empresas y seguro han recibido esa suma de dinero por, o sea, como que en ventas, en no sé qué, pero ¿cuánto de eso tienes que pagar almacenes, empleados, a ta, 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 a ta, ta, ¿sí me hago entender? ¿Listo? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo les parece? No, pues se escucha brutal. Exactamente, y lo es, Pau, y no todos van a llegar, no todos van a llegar a Diamante Azul, es perfecto, por eso es un negocio de tu manera, pero puede que la gente sea rubí y quede feliz y esté feliz como rubí, ¿sí? Pero para ti esa personita que es rubí, ya tienes de esa personita de rubí, ya son cuatro representantes de marca, ¿listo? De los 60 que quieres, ¿listo? Sí, sí, sí. Entonces, el otro, no, el otro es lápiz, tiene dos representantes de marca, ah, ya sabes que esa línea te está dando 13 remes, entonces, lo importante es como que pensemos realmente ese a largo plazo que queremos de nuestro negocio, como decía Pate Acosta que a mí me encanta y ella dice, Susi, cada RM que haga 3,000 puntos son 150 dólares de renta que tienes para ti, ¿sí me hago entender? ¿Cada RM que haga cuánto? Cada representante de marca que hace 3,000 puntos en promedio de ganancia mínimo, o sea, sin sumar el resto de cosas adicional, en promedio son 150 dólares que te da, ¿listo? Sin sumar que el primer nivel que el segundo, no, sin sumar esa parte, ¿listo? Entonces, es decir, y lo mejor de todo es que un representante de marca no se queda solito sin contárselo a nadie más, es mucho más probable que un representante de marca traiga a otro, ¿sí me hago entender? Sí, Susi, ¿tú cuánto tienes en este negocio de News Connuskin? 11 años, Pau. 11, ay no, guau, pues un chorro. Total. Qué padre. Totalmente. O sea, tú ya eres más que diamante. Soy diamante azul, Pau. Ok. Sí, soy diamante azul enfocándome en lograr el título de Timelis que es el que sigue. Ah, ya. ¿Es el último? El último, ajá. Ese es el último. El último. O sea, en estos 11 años lo has ido construyendo, o sea, sin desesperarnos, ¿verdad? O sea, las que vamos a ir dando es poco a poco. Total, totalmente. Ahora, y les digo algo. ¿Hace cuánto ¿hace cuánto eres diamante azul? Hace cuatro, hace seis años soy diamante azul. Yo les voy a contar algo. Cuando yo comencé este negocio, todo era presencial. Todo. Nazli que está acá sabe eso, Marce que está acá también. Todo era presencial. Yo tenía que viajar a San Andrés casi cada mes, cada dos meses. Tenía que viajar a otras partes de Colombia. Tenía que viajar a Perú cada 20 días. O sea, todo era presencial. Y eso... Era como 5 mil puntos, ¿no, Susi? Dime, Martica. Eran como 5 mil puntos para hacer RM. Aparte, para ver si RM había que hacer una suma mayor que eran 5 mil puntos, no 2 mil. Y era un proceso más lento. No quiero decir que no, pues que era más difícil o no. Simplemente era más lento. ¿Sí? El mismo tema de tenerlo que hacer presencial se hacía un poco más lento. ¿Por qué? Porque yo me... Para verme con Tila, que Tila estaba en Cartagena, yo Tila, espérate, yo cuadro y voy a Cartagena y te hago una demo. Imagínense, uno cuadra. Entonces, uno empezaba, bueno, ¿quién más está en Cartagena? ¿Quién más está en Cartagena para ir a hacer... Para aprovechar la vuelta, claro. Exacto, Pavo, exactamente. Pero eso hace que tu negocio se vuelve muy lento. Entonces, les cuento, yo logré ese título relativamente en un corto tiempo a un proceso lento. Pero les quiero contar hoy que es un tema digital, o sea, hoy que nos podemos conectar por Zoom, que nos podemos conectar por videollamadas, que podemos llegar ya mucha gente de muchas formas, se hace un proceso más rápido. Sí, me queda claro. Y los comparto porque, claro, mi experiencia ha sido que lo he hecho en ese proceso más lento, pero no significa que sea el mismo ejemplo de ustedes. Sí, o sea, yo les quiero compartir que por eso hay que oír esas historias de éxito de personas que lo han logrado más rápido, no porque, no porque más rápido sea mejor. Yo siento que a la final en este negocio no es una carrera, o sea, es simplemente una maratón, todos vamos a llegar, ¿cierto? a la velocidad en la que cada uno quiera, ¿vale? O sea, no se salgan de la fila porque es que el día al frente va más rápido que yo, no, para nada. Eso es un ejemplo, es decir, pues pucha, va más rápido que yo, que no, venga, me le pego más cerquita para ver qué está haciendo, que quiere aprender qué es lo que está haciendo, no como, ah, no, este va más rápido que yo, eso está muy difícil, yo me salgo, no, para nada, imagínense, yo he visto en este negocio por muchos años gente que ha crecido más rápido que yo y yo digo, Dios mío, que nota, que nota que eso también pase, ¿listo? Entonces, dime, dime, Minasmi. también, pues quería compartir que lo chévere de este negocio o sí, en general de la compañía, de los socios, es que no son egoístas porque ellos cuentan la experiencia de cómo lo hicieron, o sea, te dan como ese secreto, ya es cuestión de cada uno de nosotros si lo hacemos o no lo hacemos, pero ellos no ocultan como que, qué es lo que tienes que hacer para sacar el negocio adelante, para cerrar cualquier cosa, o sea, nos ha pasado que, ay, cómo le digo a esta persona, o sea, hasta cómo decirle a cierto tipo de personas nos dicen puntualmente y funciona. Súper. Entonces, eso me encanta. Totalmente, y eso es una nota porque aquí no es lo que tú dices, como no guardárselo porque es que me van a quitar el trabajo o es que Pepito me va a sacar de la, no, nadie te va a quitar el trabajo, nadie te va a sacar de aquí de nada, el único que se sale es uno, ¿sí? Entonces, esa es mi invitación como mostrarles el potencial que tenemos de este negocio y es pensar que todos comenzamos igualito, todos comenzamos igualito, sin saber nada. Yo hoy les cuento este plan de compensación porque me lo he estudiado, ¿sí? Porque me apasiona mucho, me gusta saber lo que tengo en mis manos para podérselo también transmitir a ustedes, ¿listo? y verlo como, digamos, yo me lo imagino como, claro, yo vengo de un negocio tradicional de almacenes, ¿listo? Donde yo tenía almacenes de ropa. Entonces, yo decía, esto es como decir, claro, entre más almacenes pues mejor, ¿verdad? Pues porque le llego a ciertas partes de la ciudad donde más voy a tener más gente llegando que no va a ir hasta el otro lugar a ir al almacén. Es exactamente lo mismo en nuestro negocio, Pau, que tú también trabajas con este tema de decoración y todo eso, imagínate Pau, muchas Paolas en todo el mundo haciendo lo que tú haces y tú ganando el 5% de los eventos que ellas hagan porque tú les enseñaste. No, 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 me queda claro que estoy convencida ahora a ponernos a jalar y a convencer a la gente del negocio tan bonito que puedes hacerlo desde casa, ¿verdad? O sea, como dices tú, sin tener que pagar un sueldo, sin tener que invertir, o sea, ¿verdad? Es nada más en tu tiempo y dedicación a lograr ventas y que gente se quiera afiliar, ¿verdad? Y hacer negocio. Totalmente, Paola, me encanta y por ejemplo y pensarlo que una de las cosas que me encantó del taller de la vez pasada es mostrar un negocio que sea posible para la persona y por eso es tan importante cuando se lo mostremos. Claro, de pronto hay personas que dicen pues pucha, nueve mil dólares ni lo pienso porque es muy grande o nueve mil dólares me parece tan poquito que quiero que me muestren más, ¿sí me entiendes? Pero el hecho es que se lo mostremos posible a la persona, ¿listo? Número dos, que le mostremos que va a poder crecer, yo no sé si a ustedes les emociona el hecho de que podemos crecer, que podemos crecer como personas pero que también tenemos en nuestras manos la opción de siempre crecer, o sea, el hecho de que Nuskin está en 50 países quiero que pensemos quiero gente en México, sí, pero quiero gente también en Argentina, en, en, no sé, en Lima, pues en Perú, quiero gente en Estados Unidos y tercero, un negocio creíble, ¿cierto? Creíble, que podamos mostrarle, mira, es que esto ocurre por esta razón, ¿sí? Aquí la plata no llega porque nadie venda, ¿no? Porque tenemos que movernos y promocionar el producto y el negocio, ¿listo? Entonces, tenemos esta oportunidad en nuestras manos, el primer paso es obviamente seguir contactando a muchas personas, van a resultar personas, por ejemplo, Tila resultó en mi vida de una forma súper casual por estar, ¿cómo fue? ¿Cómo fue Tila que nos contactamos? No, y lo más chistoso es que ni siquiera he mirado lo que me mandaste aquella vez de Facebook, hubo un programa de horarios, ¿te acuerdas? Exacto, total. Imagínense que Tila llegó porque yo puse en un grupo el tema de cómo manejar el tiempo como por unos horarios porque estaban poniendo como, oigan, ¿qué hacer con el tema del tiempo? No sé, no sé qué, entonces yo puse, oigan, yo lo manejo de esta forma con unos bloques súper chéveres que a mí me ha funcionado muy bien y Tila me puso, oye, yo también lo quiero. Empezamos a hablar por WhatsApp y me dijo, oye, yo vendo esto y yo, oye, yo hago esto, oye, no, que no, también quiero, no sé qué, entonces, y Tila estaba en el momento exacto en que iba a comprar Nuskin, en que quería Nuskin, o sea, de verdad, creo mucho como que yo siempre creo en esta frase que dijo Dios y es, ayúdate que yo te ayudaré, ¿sí? Y yo siento que nuestra responsabilidad es ayudarnos, obviamente, si nosotros nos quedamos sentados esperando a que la gente toque la puerta, pues, obviamente no va a pasar, pero si nos estamos moviendo y estamos evolucionando y estamos mirando a quién más le cuento, a Pepito, el otro, no sé qué, eso nos va a permitir crecer, crecer, es que es imposible que no, ¿cierto? entonces, bueno, ya tienen ese número claro, vamos por cuántos, por seis, exacto, seis y sesenta, ¿cierto? Por sesenta, exacto, y que, y nos, y pongámonos la meta, o sea, por ejemplo, listo, que Pau diga, bueno, voy por seis este año, ¿cierto Pau? Sí, no, pues, obviamente quisiera más, ¿verdad? Pero bueno, vamos bien, vamos bien. Seis o más, pero le importamos por seis ya, vamos por seis en estos tres meses, meses, Marce, vamos ya por esos seis, Nati, por esos seis, Tila, los seis, listo, no, sesenta, hoy por sesenta, ¿a qué fecha? Vamos a ponerle fecha a esa meta, no, yo lo quiero lograr los sesenta, para junio del dos mil veinticinco, un ejemplo, o los quiero para diciembre del dos mil veinticinco, ¿listo? Ya cuando tengamos esos sesenta, no, yo ya voy por seiscientos, ¿listo? Ya voy por los, o sea, eso se multiplica, y se multiplica, vamos, es por los seiscientos, entonces, siempre, vámonos, o sea, ah, Pau, cuando ya tengas los cinco, ya tengas los sesenta, ya quitas el, de tu mente el seis, sino que ya te vas por sesenta, ¿vale? Sí, claro, claro. Y la forma más linda de esto, y les digo, es alinearnos con los viajes de éxito, ¿listo? Alinearnos con esos viajes de éxito, entre más personas llevemos a los viajes, más probabilidades tenemos de que esa persona siga el camino de crecimiento, ¿listo? O sea, es como la estadística que nos muestra Nuskin con respecto a los viajes, entonces, entre más personitas estemos enfocadas en calificar tanto al nacional como al internacional, nos va a permitir que esas, que esos seis pasen primero a tal vez treinta, y que esos treinta ya pasen a cien, y así sucesivamente, ¿listo? Va. Bueno, les mando un abracito, espero que... Gracias, Susi. Vayan a visualizar tus sesenta, Pau, visualízate tus sesenta pasos. Gracias. Sí, de verlas. Sus sesenta tilas, por favor, ¿listo? Gracias, bye bye. Bueno, Gracias, chau, bendiciones. Gracias a todas.